Hola cracks, antes de empezar este video quiero recordarles que hay un sorteo activo en este canal ya saben como participar suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo con todos tus amigos para que lleguen al sorteo el cual se realizará el 1 de julio cracks donde estaré en vivo y en directo en este canal chicos a las 7pm cracks así que ya saben los espero el 1 de julio aquí en este canal a esa misma hora y pues ojalá sean unos ganadores ahora cracks quiero enviarle unos saludos a Jordi Velix, a Sebastián Hernández, a Zik, a Emi Triana, a El Ganso, a Joel Figariz Baez, a Ray Duarte, a Maxime121, a Edwin Fernando Sánchez Cuellar, a Daniel Bartolo, a Ángel Solorzano Ramínez y a Viniti X2 un saludo grande para todos ustedes y hola cracks, ¿qué pasa? ¿cómo están chicos? sean bienvenidos a otro video pero no solo será un video cracks, será tipo una serie chicos he repartido estos videos en ciertos como episodios, capítulos cracks porque esto tiene que ser, quiero que sea así chicos ¿por qué? porque si lo dejo en un solo video va a ser demasiado, demasiado que dure, ¿sí? porque ¿qué les vengo a traer en esta serie? les vengo a traer cómo utilizar cada arma de prefire chicos, sea en duelo corto o sea en duelo a larga distancia chicos o también sea con defecto o preciso en mira cracks entonces por eso lo dividí como en tipo serie cracks para que ustedes puedan ver y no se demore tanto los videos cracks por el momento hoy empezaremos cracks con la arma famas chicos que ya saben que la famas es una arma muy letal chicos aquí les estoy dejando esta foto que aparece pues el logo o sea aparece el arma de la famas con 30 de balas chicos sin cargador tiene un daño de 53 un rango de 70 un cartucho de 30 una velocidad de disparo de 67 una velocidad de carga de 48 y una puntería de 54 cracks esto que es chicos para poder utilizar una fama chicos yo les recomiendo que la utilicen ya sea para largo alcance que la utilicen chicos con preciso en mira ¿por qué? porque con preciso en mira va a ser mucho más fácil a larga distancia poder disparar disparar y poder hacerle daño a la cabeza a los oponentes cracks es mucho más sencillo en cambio que si tú la traes en defecto para poder luchar a larga distancia cracks va a ser un poco complicado pegar los tiros a la cabeza claramente los tiros irán directamente al pecho como ya saben chicos pero será un poco difícil pegar a la cabeza aquí como ven cracks lo único que estoy haciendo es esperando que la asome un poquito le disparo y subo un poquito el botón de disparo para poder pegarle a la cabeza cracks teniendo preciso en mira cracks claramente entonces chicos antes de que se pregunten el por qué les dejaré otra vez aquí el videito de cómo alcé el botón de disparo para poder darle a la cabeza nada más fue un poquitico cracks entonces ahora sí el por qué chicos ¿por qué pasa esto? ¿por qué no sirve en defecto para poder pegar a la cabeza fácil y por qué siempre se sumira? ¿por qué? porque cuando uno combate con defecto las balas se van directamente al pecho chicos al pecho entonces tendrán que subir demasiada la mira y pues como la arma la fama es una arma que es casi prácticamente se home automática chicos ella misma se dispara sola cracks entonces esto no quiere decir de que voy a coger una fama así pues no voy a hacer nada ella misma se va a disparar y va a matar a los oponentes no obviamente los que conocen el juego saben que no hay ninguna arma y en ningún juego va a ser así a menos de que traiga hacks pero bueno chicos entonces qué pasa con esta arma cada vez que quieras disparar tendrás que oprimirle el botón a disparar para que salgan las balas qué pasa que al momento de tu disparar saldrán tres balas sí pero de esas tres balas una podrá pegar y las otras podrán dispersarse en cambio que si traes un bipode o por ejemplo un mínimo un astil al 2 las balas tendrán a centrarse un poco más y pues si traes el astil al 3 será mucho mejor y será un arma potente cracks entonces con las famas es un poco difícil dar a la cabeza chicos tendrán que utilizar precisos mira con defecto va a ser un poco complicado cracks porque si llegas a lograr dar tiros a la cabeza con defecto es porque como es una arma que da ráfagas hay una probabilidad mínima de que pueda dar tiros a la cabeza cuando se salte alguna bala de las que tiras chicos para poder dar a la cabeza con famas necesitarás primero que todo un astil al 3 como máximo para que sea muy bien chicos o mínimo un bipode o un astil al 2 después de eso cracks tendrán que utilizar 3 season mira para que los tiros no se vayan directamente al pecho sino que apenas tu subas un momentico un poquitico nada más el botón de disparo chicos pueda haber una probabilidad grande de que los tiros peguen a la cabeza y ahora y como sirve la famas en defecto para que sirve bueno pues la famas en defecto sirve para que para reventar chalecos chicos para que sus balas puedan reventar más fácil un chaleco si lo traen al 4 o blindado sea mucho más fácil reventarlo y poder provocar un gran daño en el pecho y poder matar a sus enemigos cracks para eso sirve en defecto y será una arma letal bueno chicos ahora como utilizo el botón de disparo con la fama es sencillamente vamos a hacer un ejemplo si tendrán que hacer esto o sea cada vez que yo diga ta es una vez que se oprima en el botón de disparo entonces la fama tendrán que hacerla de este de este modo tendrán que oprimir el botón de disparo ta ta si ven chicos dije dos veces ta ta eso significa que son dos veces que toque el botón de disparo cracks entonces como deben de disparar como deben de tocar el botón de disparo al disparar con la fama es de esta forma chicos ta 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 disparan dos veces rápidamente continúa descansan un segundo y vuelven a disparar dos veces y así sucesivamente para que para que las balas sean mucho más rápidas para que esta arma funcione de una manera letal y fantástica cracks al momento de disparar así que ya saben la forma de disparar es disparan dos veces rápidamente descansan un segundo y luego sucesivamente así hasta que controlen la fama y así controlarán la fama de una manera bestialmente para que puedan ser unos putos amos con la fama cracks que es una de las armas muy difícil de manejar pero pues el que la sabe manejar en la partida se convierte el rey y la bestia de toda de todo el mapa y listo chicos entonces les daré los últimos dos consejos para la fama es el primero que si pueden disparar agachados mucho mejor porque esto les ayudará a que las balas no se esparzan tanto chicos y lo segundo chicos es que la fama no sirve para batalla a corto alcance va a ser muy difícil y vas a tener probabilidad de morir fácilmente en la partida y bueno chicos después de haberles dicho todos estos tips acerca de la fama chicos nada más que decir que espero ya saben como me pueden colaborar como me pueden ayudar con un buen like suscribiéndose compartiendo con sus amigos chicos y pues nada más que decir se cuidan esas nalgas y pues a poner en práctica la fama si no la saben manejar muy bien así que bye bye